Bien, nosotros nos encontramos aquí por instrucciones del señor ministro de Deportes, el doctor Jaime David Fernández Mirabal, con su rol de poner el deporte a funcional para que los niños de esta comunidad de aquí de Cotuí puedan utilizar estas instalaciones deportivas que existían pero estaban en un deterioro total y abandono. Y estamos aquí para ponerla a funcional para que los niños, la comunidad puedan venir a usarla, como también estamos utilizando los monumentos aquí para la recreación de toda la vecindad de estos alrededores. Comando, ¿el llamado que usted le hace al municipio de Cotuí para que vengan a disfrutar del parque infantil y también de la cancha deportiva 25 de octubre? Bueno, lo primero es que esto es de ellos, que lo único que está haciendo aquí es tratando de mejorarlo un poco más para que tenga condición y que la comunidad tiene el compromiso de velar por que esto se mantenga como lo estamos con nosotros. Solamente estamos por ahora dando mantenimiento y cada día más vamos y haciendo cositas más pequeñas para que la gente venga a poder disfrutar. Allá coordinamos con el presidente de la Junta de Vecinos, que se comprometió a darle seguimiento al cuidado y la limpieza y llevar el legado que tenemos allá en el ministerio de cero plástico en las instalaciones deportivas. Eso es lo que se le exige a la comunidad y se le pide, mantener lo que está. Gracias, Juan. ¿Sabe que este es un paso a seguir? Porque cuando las cosas se hacen bien, todo el mundo sale bien. Nosotros aquí principalmente hacía falta esto, esta limpieza y este mantenimiento que ellos están dando. Porque de aquí depende todo. Nosotros de ahora para adelante tenemos que mantener aquí esto con disciplina, bien limpio y bien organizado. Porque nosotros vamos a estar velando por eso. ¿Su nombre, señor? César Pichardo, presidente de la Junta de Vecinos de Cotuí, Acapulco. Ok. ¡Gracias!